Cuando es un diseño, es vital las cintas de estilo porque me van a dar a mí la idea exacta de cómo va mi corte. Entonces yo puedo ir dibujando, de cierta forma, hablando, cómo lo quiero. Cuando ya tengo puestas las cintas de estilo, tengo dos opciones para empezar a drapear. La más complicada sería, con el complejo retazo, lo fijo acá, drapeo normal y luego sobre la tela, ¿qué hago? Calco mis cintas de estilo. Entonces me va a salir la blusa con otras rayas y ya le voy a empezar a calcar qué, como un patronaje, pieza por pieza. La opción más correcta cuando trabajan con cintas de estilo y cortes, no es trabajar todo, es trabajar pieza por pieza, que es mucho más sencillo. Entonces miren, yo simplemente cojo un pedazo de tela, cualquiera, que me logre cubrir, ¿qué? El área, entonces vengo, pongo, fijo, marco y la ventaja es que voy a poder dejar en esa tela las márgenes de costura. Miren, aquí me hago un corto y ya tengo mi primera pieza. Entonces, esta es mi pieza número uno. Miren que era una pieza muy fácil de poner, yo simplemente cogí un retazo como este, lo fijé acá y fui haciendo esto. Porque como no hay gusto, no es tanto problema. Miren que esto también va a ser muy fácil de drapear. Voy a coger un pedazo como este. Vengo al costado, miren. Lo pongo, lo fijo todo con qué? Con alquileres y marco que coincida con las cintas de estilo y lógicamente con qué? Con esta pieza. Que los piquetes que hay acá sean comunes acá. Luego para montar esta pieza también va a ser muy sencilla, mirenla. No va a tener problema, porque es una pieza que queda completamente plana. Lo mismo, marco cintas de estilo, piquetes, y en esta como yo quité la costura del costado, o si fuera un costadillo, entonces en esta sí es muy importante marcarle el piquete de dónde está el costado. Para estas, aquí va a generar un poquito más de dificultad. Yo debo decidir por dónde quiero arrancar. Entonces, supongamos, vengo a montar esta, fijo todo esto, fijo por acá y arco una pinza. Esa pinza que voy a hacer con ella después, la voy a cerrar en el molde. O si tiene la destreza suficiente, recuerden, corte el cerco. Fijo acá, fijo acá y miren, empiezo a ir tratando de forrar toda la pieza. Y miren que me va a quedar sin qué? Sin pinza. Pero no importa, al principio no es tan sencillo sacar la pieza completa, porque eso necesita de más práctica. Entonces, yo puedo venir, hacer esto, miren, voy girando, y voy llevando esta curva hacia este lado. Pero si quieren pinza, no hay problema. Puedo arrancar desde acá. Miren, y me vengo hacia acá. Miren cómo se me facilita más. Esta va a ser la pieza que más dificultad les dé, porque esta es la que me marca el volumen del buzo. Ya para esta normal, vengo y fijo acá, y miren que no voy a tener ningún problema, porque puedo ir fijando acá y me vengo hacia este lado. Igual, como cada uno va a tener cortes diferentes, cada uno va a tener necesidades diferentes. Yo voy a montar el mío, mientras ustedes terminan de hacer sus líneas de estilo, para ir a ayudarles a cada uno con el montaje de sus piezas. Pero podemos ir cortando pedazos.